Mirá lo que es ese pantalón, mirá lo que es ese pantalón, boludo. ¿Qué es esta poronga? No se puede creer. ¡Desastre esto! Ya está. No, no, no te digo más nada. Sí. La puta madre, boludo. Qué hijo de puta. Este después tiene un canal de hamburguesas y toca la carne con guantes negros. Es la misma gente. Es la peor búsqueda que hicimos en Círculo Viciosos de toda la historia. Mirá lo que es, mirá, 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 mirá. No, boludo, ¿quién se viste así, boludo? Es un degenerado de Nueva York este. Es gente que va a Nueva York y se compra ahí el combo. Lo convence y dice, no, esto está de moda en Nueva York. Nueva York es una enfermedad mental. Chau, perdón.